Que la paz de Dios esté con cada uno de nosotros. Padre, te presento mi finanza. Padre, te ruego por empleo. Esta es nuestra oración en este día. Te rogamos, oh Dios, por lo desvalido. Te rogamos, oh Dios, que cambie nuestra mente y nuestros corazones. Usted ha dicho en tus palabras que si permanecemos en usted, y sus palabras permanecen en nosotros, que pidamos lo que queramos, y que usted nos lo concederá. Por eso, Padre, en esta hora le pedimos, Padre, que le presentamos, oh Dios, nuestra finanza, y le pedimos por empleo, amado, Rey. Los enfermos, Padre Santo, los enfermos, aquellos, oh Dios, que están en los hospitales, te lo presentamos, oh Dios, aquellos, oh Dios, que tienen problemas para dormir, Padre Santo, y aquellos, oh Dios, que sufren, Padre Santo, de insomnio, Padre Santo, y de pesadilla. Usted pueda hacer con ellos, oh Dios, y que usted le ayude cada día. y que usted le ayude cada día. Amén.